Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo vídeo no nada, Master Duel, abecedario con Kumba Karna Estamos con Kumba señores, no estoy contra Amaterasu, bueno, estamos con Kumba porque es lo que toca, no nos dejan jugar Kalin Así que vamos al lío con este pick, vamos a ver que podemos hacer con un Kumba porque contra un Amaterasu no se yo que posibilidades tenemos de hacer algo Pero vamos a hacer lo mejor posible, todo lo que esté en nuestra mano y a ver que es lo que hacemos realmente Estoy pensándome en hacer el Attacker Blessing este del Power o el Mages y ya está, Mages y ya está Vamos a comprarnos un Haden Peros de primero creo yo, algo así creo que vamos a ir Y aquí vamos a pillarnos un Duin A ver, como sabéis tenemos la de perder contra un Amaterasu, Amaterasu es un pick muy potente en late, ya lo sabéis Kumba Karna es bastante bueno contra Meles en general, pero no sé si tendremos alguna posibilidad de llegar a matar algún día a este tío Simplemente, ¿sabéis? Es más por el tema de las pocas posibilidades de matarlo Vale, se acaba de hacer el Blue Vale, como se ha hecho el Blue vamos a hacer nosotros nuestro Blue rápidamente Porque hay que tener en cuenta de que el tío puede invadirnos muy fácil porque tiene más o menos más push que nosotros supongo Pero como ha hecho el Blue pues entiendo yo que no quiere el Red, habrá cogido el Blue seguramente Así que Cogemos el Blue y ya está El Ara se está haciendo el otro buffo Pero bueno, es algo que tenemos que perder, no pasa nada perder un poco de potencial en ese sentido Y bueno, no tenemos más push por eso, o sea que tendríamos mucho menos pero para nada, está muy bien Level 5 ya el tío, por eso Ok Va con protecciones de primero y yo también voy a hacerme protecciones de primero Parece que en esto se basa ahora El tema de las De las duels En comprar defensa de primero Parece que todo el mundo empieza a comprar defensa y ya está Y menuda fiesta Ok, perfecto He tirado la ulti simplemente para hacerle un poco de daño y evitar el stun Pero estamos bien Estamos bien por lo general Lo que pasa es que ya no tengo mucho Mucho mana Ah, le he dado a él, que mierda No quería darle a él evidentemente Se ha comprado un Dwingle también Ok, estoy muerto No me he podido tirar el Undoing por el silencio de mierda de la puta Materasu Y me ha jodido vivo ahí, me ha jodido vivo Porque quería limpiar esa wave al menos Y ahora le regalo una Fair Blood a una Materasu que nos complica bastante la historia Podría haber jugado un poco más pasivo y simplemente perder un poco de wave Y no darle una Fair Blood y hubiera sido mucho mejor La verdad, mucho más sensato Pero ya lo hemos perdido, así que Fair Blood para él Mal comienzo La verdad es que mal comienzo Con este ítem vamos a ser super tanque Ya no nos podrá hacer nada de daño El problema es que le hemos cagado ya Porque Ya empezamos muy mal Habiendo muerto aquí de primeras empezamos muy mal Entonces esa es la putada Fijaos que el tío me hace ahora bastante daño Porque bueno Básicamente es una Materasu y hace muy buen daño de base Y ahora vamos a baquear rápidamente Y compramos ya el El Haden Peror Realmente con la build que se ha hecho sin defensa ahora mismo Sin suficiente defensa Le quito bastante vida Solo que gasto yo mucho mana y no consigo hacer mucho Necesito el Blue para ello Así que tendremos que intentar hacer el Blue Ahora con el Haden Peror Crown no nos tiene que quitar nada Porque con el Power que tiene básicamente Se lo Prácticamente se lo quitamos por completo Y bueno como tiene un poco de penetración Pues Nos baja un poco las protecciones Pero nada del otro mundo Ok va a salir ya mismo mi Blue Vamos a pushear esto rápido Intentamos hacer el Blue A lo mejor se hace el Retail ahora Ok No me quita casi nada como veis Pero el tío se ha comprado también defensa Así que no le quito yo una mierda tampoco Ahora la cuestión es ¿Quiero hacerme el Red? Yo creo que puedo asegurarlo Creo pero no estoy seguro Voy sin botas además No puedo asegurarlo bien Ok Vamos a dejarle el Buff a él y ya está Antes de que nos mate Y ya está Vámonos aquí Nos largamos y fuera La verdad es que no tenemos muchas chances de momento de pelear contra este tío Pero bueno Vamos a ver que tal No te para el Lakey Porque es un matchup que no tengo ni idea El Lakey seguramente nos parta la cara Porque de momento ya nos la está partiendo Y no tiene ni un ítem de daño prácticamente Así que no sé cómo cojones vamos a poder pelear contra él Ok me lo llevo yo Al menos hemos conseguido defender este buffo Sin sentido Porque la verdad es que se lo podría haber llevado tranquilamente Pero bueno No se lo ha llevado por suerte Así que De lujo No hay problema de momento No nos va a matar más veces Solo que es que la fairblock que le hemos dado Ha estado mal Ha estado mal O sea que me iba a pegar un hit Pero no me ha llegado a pegar Así que muy mal Muy mal Esa fairblock que le hemos regalado Podríamos estar normalitos Normalitos Perdiendo un farmeo y eso Pero normalitos Ahora en cambio vamos por detrás Es una putada El red está hecho ya ¿no? ¿O no? Se lo ha hecho el tío creo Sí Ok perfecto A ver Defensa de primero No sé si hacernos más ítem de defensa Un par ítem más de defensa quizá Para que no nos consiga matar nunca Se compra Froboon ya De tercero Froboon Ya se está comprando defensa Y es que el caso es que necesito anti-healing Si quiero hacerle daño a este tío también Porque se cura un montón ¿sabes? Entonces es como que Bueno Él no me podrá matar a mí Si yo lo hago bien Y simplemente me doy vueltas en círculos por ahí Pero Yo matarlo a él pues está chungo también A ver vamos a comprarnos Un micarden de momento Para meterle low también Cuando nos pegue básicos Y que pegue más lento Aunque bueno Con el low que tenemos En un principio Bueno Yo creo que no estamos mal tampoco O sea no estamos mal Hay que ver como podemos aguantar el tipo Y ya está Sobre todo quiero ver a ver Que le queda a su blue Se lo ha hecho ya Que lástima El tema es que ahora mismo El 3 no lo tenemos casi subido Pero luego cuando Cuando durmamos durante 3 segundos La cosa cambia un rato La cosa cambia un buen Un buen rato Porque ahora mismo No estamos intentando tampoco Pelearle Solo corremos y ya está El problema es cuando tenga El frog bone ¿No? Un poquito Que bueno Escapar de un tío que va con una aura De movilidad Más un frog bone Pues está chungo Ahora tenemos que asegurar Aquí el buffo Ok Pues ha limpiado el tirón No pensaba que le daría Para stunearme Habiéndole dado a minions Pero parece que si le da a minions El segundo hit También cuenta el stun Cosa que me sorprende Y me parece lamentable Pero Pero parece que funciona así La última materia Si yo pensaba que tenía que darle a dioses Al parecer no Va a robarme el blue Pero bueno Daños colaterales señores Daños colaterales A ver Vamos a comprar El mic guardian De activo No sé si comprarme El thorns incluso Para ver Que más Que más Que más podríamos hacer Está chungo Está chungo Está chungo chungo ¿Están haciéndose el fire? Sí Se ha hecho el fire Joder Si se lo ha hecho bien rápido Bueno Al menos vamos a retrasarle Aquí un poquito Que no se pueda hacer el fire Pusheando wave Ok ya se ha comprado El frog bone Nos quiere aquí Dejar muertos Vamos a hacer Y ya está Y ya veis que La movement speed Que nos baja Es bestia La verdad es que se ha comprado Un zorn No entiendo exactamente El por qué Porque un zorn Contra un kumba Es un poco raro Y de momento Nos estamos haciendo Una build super defensiva Él va a ir ahora Por executing No le hacemos nada de daño Así que tenemos que ir pensando Ya en comprarnos un obsidian Tal vez Ok Vamos a darle Ahora al tío Algún Que otro dormir Ok Estoy intentando pegarle aquí Todo lo que puedo Y más ¿Qué le queda a esto? No me va a dar tiempo A defenderlo O quizás sí No sé Una pena no poder hacerle Nada de daño Porque se cura más De lo que le hacemos Y es que ahora ¿Qué hago? Anti-healing ¿Sabes? Es que no sé Qué es lo mejor aquí La verdad La verdad es que tengo que irme Si no quiero morir Eso es lo primero A ver si no me mata Tenemos que ir a por Anti-healing y penetración A ver Las dos cosas no dan penetración El anti-healing no dan penetración No, pero Es una putada Es una putada A ver si me consigo subir El 3 un poquito más Para dormirle más rato Si le duermo 3 segundos Entre que le duermo Lo despierto Le baja el ataque speed Y tal Podría aguantarlo más rato El próximo bufo El próximo Fénix Tal vez consigo defender El Fénix Porque necesito tiempo yo Al final lo que necesitamos Es tiempo Para ver si el late Podemos hacer algo Cosa que dudo Porque Amaterasu Es de los mejores Pixels late Pero bueno Como veis es que no le hago nada No le hago nada O sea Todo lo que le hago Se lo cura Así que es un poco absurdo Pegarle Pero Quiere hacerse mi bufo Ok, ya lo he asegurado Al menos no puede robarme el bufo Eso que me llevo Y nos vamos Pronto será el fire Y la verdad es que no puedo hacer Absolutamente una mierda Contra este tío Que asco De verdad O sea No puedo hacer nada Joder A ver si consigo Un poquito más de daño Y ya veremos A ver qué tal Porque con esta defensa Tengo suficiente como para aguantarle Pero No sé si me vendría bien Hasta un M&L Ya sabéis que el M&L Es una buena compra Ok, se ha cogido el red Y ha dejado el blue en el suelo Por eso Ok Voy a ir por patas Y ya está Solo tengo que hacer tiempo Ahora mismo A ver Cuando tenga las 15 Y se hará un poquito más de daño Y va a ser más peligroso Pero ahora mismo no Ahora mismo no hace suficiente daño Podemos aguantarle Lo que pasa es que Con la mierda blue que tiene Solo el hecho de que Nos pueda hacer daño Es asqueroso prácticamente Porque es que Mirad la blue que tiene Si tiene una botta de attack speed Un front boom Y un executioner Yo tengo dos sitios de defensa Uno que le baja 30 de power Por lo cual tiene en verdad Solo 100 de power Y nos parte la cabeza igualmente ¿Sabes? Pero bueno Está haciéndose el fire Ya la Ya se la ha hecho Hemos llegado tarde Vamos a pegarle un poquito A ver que tal A ver que tal Le hacemos de daño Bueno Bien Estamos ganando tiempo Creo yo al final Vamos a pusear aquí wave Y con la wave Vamos a pegarle al A la torre Para asustarle Pero es para asustarle De mentira En verdad No asustamos aquí nada Se está haciendo el red Si no me equivoco Y con el red Va a tirar muy fácil Ese fénix Pero muy fácil Pero hay que intentar Defenderlo Vamos a intentar defenderlo Ya tengo el dormir al 2 Que no está mal Pero lo necesitaba Más level Lo necesitaba level 3 Por lo menos Para dormirle más rato Lo bueno es que le estoy haciendo Bastante daño No es que no le haga daño Estoy haciendo bastante pupa ¿Qué le queda al fénix este? Va Está muerto el fénix No he conseguido dormirle suficiente rato Hasta a punto Pero no suficiente Una pena Quizá con penetración Podría haberme lo cargado Quizá con penetración sí Bueno Aún no teníamos la penetración Pero La tendremos Estoy regalándole demasiado fácil Los fires Y eso quizá Me está costando la partida Ahora a ver con qué Nos sale ya este tío De daño Y que ya va a hacer buen daño A ver Vamos con esto A ver con qué aparece A ver con qué aparece Lo bueno es que al no tener resistencia física Al titán le hará bastante buen daño Nosotros lo que vamos a hacer es intentar bustearlo Se ha comprado las 15 ya Intentar bustearlo En cuanto esté intentando ir a por el titán Tenemos que defender A ver qué sale A ver qué sale Total Llegamos defendiendo toda la partida Así que por un poco más No pasa nada Ok, perfecto No debería morir en un principio O sí Bueno, he conseguido salvar el tipo Ha gastado el thorns Y se ha quedado low En un principio no puede No puede Petarme el titán ahora mismo Así que vamos a aguantarlo bien Vale, hemos aguantado bien, eh Con la ulti y tal Hemos conseguido zonearle guay Con el dormir a los minions y eso Para que no puedan pegarle fuerte Ha salido bien la cosa Lo que pasa es que así me mata He tenido que tirar el undoing Ha sido un momento duro Ha sido un momento duro Tengo que irme a por el soul river ahora quizá Y con el soul river quizá le exploto la vida Bastante más Bueno, no quizá O sea, con el soul river reviento mucho más Eso está claro La cuestión es cuánto más ¿Y será suficiente? De momento el fénix está a la mitad de la vida ya O sea, a la mitad de regeneración ya Oye, no creo que ni que tenga que intentar defender el El fénix, ¿sabéis? Creo que tengo que ir Simplemente Ah Mira, está por más defensa Mágica Ok Ok Ok, quiere ir a hacerse el red Yo puedo robárselo el red en realidad Está a punto de salir el fénix Ya no puedo robárselo Rip de Rip de fénix O sea, de fénix de red Fénix ahora mismo está bien ahora Lo que pasa es que da una wave todavía de minion de fuego Y no creo que pueda defender el fénix Sinceramente No creo que deba De hecho A ver, fénix pega fuerte y desde lejos Que no está mal eso, pero Pero no pega suficiente fuerte, yo creo Como para aguantarlo Ok Ok, le da perfecto Está el tío pillando bastante Muerto No hemos conseguido llevar aquí una kill Hemos perdido el fénix Pero hemos conseguido una kill Que no está nada mal No está nada mal Está a punto de defender el fénix Se me ha faltado muy poquito, tío Si tuviera más cooldown, quizá Quizá con la poción de cooldown Incluso me daba, eh Quizá si cambio el Haden Peron Luego por un Breastplay Creo que será la clave Hemos conseguido defender Bastante bien Nos hemos conseguido llevar una kill aquí El tío se ha flipado mucho Y necesito cooldown Igualmente Es que tengo Cada demasiado la ulti tal vez Solo tengo 10% de cooldown No es mucho No, tengo 20 Tengo 20 con esto Ahora que lo pienso Vamos a ponerlo No he podido pushear nada Pero bueno, de momento Estábamos defendiendo bien El tema, eh Bueno, lo está hecho Le queda poquito, ya sale Ok, perfecto Vamos a hacer esto Nos vamos Y tenemos un poquito Mante cooldown Y ahora vamos a poner Soul River Estamos Soul Riverazo Esto mete un buen castañazo Además que hemos incrementado Bastante nuestro power Aunque él se ha comprado Bulwark Que también el Bulwark Pues Ok Ok Le ha quitado un poco de vida Al titán Bastante, de hecho Más de la que debería Pero basta la ulti Por ello El fénix se regenerará pronto No estamos tan mal Con la ulti Como es inmune al CC Pues no puedo hacerle nada En ese momento El único malo Pero bueno Hay que defenderlo Un poco mejor, eh Hay que intentar defenderlo Un poco mejor Que no llegue a entrar Con el dash Porque si no Acabaremos sin nada Se ha hecho el fire En un mal momento Creo yo Porque aún le queda Un poquito al fénix Para regenerarse La verdad Creo que no ha sido La mejor opción Y voy a comprarme El unduin Mejor ahora Aunque podría vender esto Por otro ítem Como un breathplate O incluso algo más ofensivo Vamos a comprar unos El unduin mejorado Para el cooldown Vale Los 3 segundos de cooldown De usar el unduin Nos pueden venir muy bien Para conseguir defender Algo más de esto Vale La cuestión es Ahora que hacemos Contra este tío Él se está haciendo el red El fénix todavía está desactivado Durante un poco tiempo Pero está desactivado A ver cuánto tiempo está Ah, pues no Ya no está desactivado O sí, sí, sí Está desactivado La mitad del Le queda todavía la mitad Del tiempo de activación Ok Ha quedado un montón De tiempo de activación Todavía Ok No sé cómo voy a poder defender Esto Sinceramente No sé si debería defenderlo De hecho Ok He conseguido Bueno Defenderlo un poquito Mejor Y suerte que no he cambiado La build Porque si no me iba al pozo Suerte que no he cambiado La build Aunque bueno Se ha curado otra vez El titán Y seguimos aguantándole Seguimos haciendo tiempo Aunque creo que esto Es alargarlo irremediable Porque el tío va con Dos ítems de defensa Mágica Así que es como Alargarlo irremediable No consigo matarlo nunca Y si me cambio La build a full daño Quizá le puedo Hacer daño Pero es que tiene Dos ítems de defensa Es muy improbable Aunque me cambie a full daño No creo ni que pudiera matarlo Sería ricadísimo encima Pero Aún así No creo ni que pudiera En mi carden Creo que es una compra Demasiado buena Pero el Haden Veror Quizá lo podemos Suplantar por el otro De cooldown Y ponernos con el 40% de cooldown A ver Vamos con el breastplate Estamos Casi tenemos las skills Cada poquísimos segundos Cada 45 tengo la ulti Eso es bestia Ok, perfecto Vale Le hemos bajado un montón La vida Lo hemos reventado De hecho Y bueno A ver como sigue la cosa La verdad es que Le he podido aguantar Bastante bien Y hacer bastante daño Con el cooldown Joder Se ha notado Quizá incluso Puedo ir a por algún Ítem más de daño Sería arriesgado Pero Quizá puede funcionar Es que el problema Es su ulti Cuando tira su ulti Me da bastante miedo En el stun ese Lo puede mandar al pozo Lo que pasa es que No tiene ninguna inmunidad A mi CC Entonces Dentro de lo que cabe Tampoco estamos mal del todo Tengo que pensar A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo comprarme? ¿Que valiera la pena? Es que si tuvieran un ítem Que valiera la pena ¿Qué digas? Dios, es que con este ítem Vamos a estar mucho mejor Un desolatio nos daría 100 de power Que no está nada mal 10% de cooldown Y podríamos ganar 15 de penetración De esto Más el 10% de cooldown Que nos cambiamos de las botas Por la de penetración Ganamos 25 de penetración Directa Que no está nada mal, ¿eh? 25 de penetración Está muy, pero que muy bien Entonces no sé Pero es que perdería El Mid Guardian Y perder el Mid Guardian Implica O sea, que tenga Mucha ataque speed Cuando nos pega Muchísima Aunque pierdo vida Y eso por otra parte Es positivo Porque perder vida Pues tiene la parte buena De que no nos quitará Tanto con las 15 Pero nos quitará Mucho más Porque perderemos 40 de protecciones Entonces no sé Ok, perfecto Ok, perfecto Es que el tío solo corre Está esperando No sé qué espera exactamente Porque yo me voy a quedar Bajo torre toda la partida O sea, bajo titán Soy un kumbakarna Él es una materasu Más le vale que ataque O sea, yo no pienso No pienso salir de aquí No pienso salir de aquí Soy un puto kumbakarna Él es una materasu Ya estáis viendo La paliza que me pega Voy a esperar A ver si puedo cambiar La vuelo Comprar la poción De 3k Quizá con la poción De 3k Cambie un poco La historia El daño Pero también La tendrá pronto Ya la tiene comprada A lo mejor Y por eso me quitaba tanto No tengo plano Ni yo Ok Ok Es que ¿Qué Fulldown tiene este pavo Tío? Que no para de curarse Me ha bajado la mitad De la vida del titán Por eso Vamos a limpiar esto Y nos vamos para atrás Ya Me ha bajado la mitad De la vida del titán Ha gastado todo Absolutamente todo Pero La mitad de la vida menos ¿Sabes? No es poco No es poco Bueno A ver El fénix se regenerará Tengo que arriesgar Vamos a comprar esto Vamos a ir a por la compra Del desolación Y a ver ¿Qué pasa? Aunque el ethereal Tiene vida este tío ¿Saco? El ethereal Va a ser mejor Ethereal Y vamos a probar con esto Ethereal Que nos da vida también Así que al final Tampoco es que hayamos Ganado mucho en vida Hemos ganado en daño Porque a partir de 2750 de vida Le quito un 10% De la vida Así que ahora mismo Cuando le dé un hit Con el ethereal Estaré quitando El 10% De la vida Cada skill Cada 10 segundos Más el 10% De la vida Que quita con el soul river El primer golpe Le voy a quitar un 20% De la vida directamente De un hit No está mal eso Pero creo que se puede mitigar Porque es como Magical damage Creo ¿No? Sí No quitaré tanto Porque están las mitigaciones También Pero bueno Vamos a salir a pelear Ok ¿Va a hacer backdoor? ¿O qué está haciendo? Está esperando al Al fénix Joder El tío haciendo backdoor Con una materasu También encima Yo que quería salir a pelear A una que quiero salir a pelear El tío va Y hace backdoor Ok Me largo Le he bajado bastante vida Ya no le dura nada De tantos defes Que le he metido Madre mía El daño que hace es brutal ahora El daño que me hace Ok Pues GG Partida para él No hemos podido hacer absolutamente nada Una materasu Simplemente es un pick demasiado bueno Tiene sustain Tiene movilidad Tiene doble defensa mágica No ha habido ninguna opción De ganar en ningún momento De la partida Pero en ningún momento Ni siquiera el late Cuando hemos cambiado full daño Es que con doble defensa No le hacemos ni cosquillas Simplemente Hemos cambiado nuestra huila Casi todo daño Menos un ítem de defensa Y se cura mucho más De lo que nos revienta la cabeza Así que nada GG No podemos banearlo todo Es una lástima perder esta partida Pero es que no podemos hacer más Cuando tenemos un Kumbakarna Pues se hace lo que se puede Y la verdad es que creo Que Kumbakarna es un pick Que podemos hacerlo bastante bien Contra ciertos picks Pero a materasu Es un pick que tiene Demasiada facilidad Para ganar una partida En general En Laking gana casi todo el mundo Pues a un Guardian Pues mucho más todavía Y más con esa build Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta el duel A veces Dario Hasta luego Y nos vemos en la próxima